Bueno, acá estamos entonces mezclando un poquito el compost con el cantero. Es solamente, digamos, una mezcla superficial. Es conveniente que el compost quede en la superficie, no que lo enterremos mucho, porque ya después los nutrientes van a bajar con el riego o con la lluvia hasta las raíces de nuestras verduras. Fíjense que estoy haciendo la mitad de este lado y la otra mitad la voy a hacer del otro lado. Seguimos sin pisar el cantero. Una vez que lo habíamos trabajado, lo pisamos más y entonces hacemos esta mezcla superficial del compost. Ya está. Bueno, acá estamos entonces terminando de mezclar en superficie el compost yo podría ustedes digamos, podemos agregarle más compost el mínimo es un balde de 20 litros por metro cuadrado, pero le podríamos poner otro y estaría mejor si le ponemos otro lo dejamos en superficie nomás ahora entonces le vamos a pasar el rastrillo para emparejarlo y ya quedaría listo bueno ahora si entonces terminamos el cantero lo podemos dejar así o si tenemos para ponerle mulch cobertura, como lo quieran llamar mulch le ponemos y si no lo dejamos así un poco el compost lo está protegiendo sobre todo contra la erosión del viento y el exceso de lluvia va a hacer que la lluvia quede retenida y que baje no se va a lavar y bueno así quedó listo esperando que sembremos o que trasplantemos por ahora este cantero quedó así ok 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 ¡Suscríbete!